Bueno, ahora ha llegado el momento de hacerles una pequeña demostración de cómo ustedes pueden sacar los patrones y diseños para sus piezas que están en blanco. No hay que saber dibujar demasiado para esto. Pueden practicar un poquito con lindias, curvas y rectas y van a ver con estos detalles cómo van a ser sus diseños personalizados. Voy a utilizar un lápiz goma y papel mantequilla. Debe ser papel mantequilla porque al ser transparente yo voy a poder ver a todos lados cuando yo haga una marquita. Aquí tenemos algunas piezas que tienen diferentes formas y eso lo he hecho a propósito para que ustedes puedan ver. Que no importa la forma que tenga mi pieza, pueden adaptar cualquier diseño o pueden hacerle ustedes mismos su diseño según su forma. Así es que vamos a comenzar. Lo primero que voy a hacer es tomar el patrón de mi pieza. Voy a colocarla y con el borde del lápiz y el papel mantequilla voy a sacar la forma exacta del área que quiero trabajar. Esto no solamente se aplica a pintura, puede ser a modelado en pasta, puede ser repujado en metal como estas muestras simétricas que tengo aquí. Donde ustedes deseen. Lo importante es sacar la forma. Aquí tengo una forma. Aquí tengo una forma. Y aquí tengo otra que ya es bastante regular. Vamos entonces a hacer lo mismo, a sacarle su silueta o patrón. Puede ser también un círculo o algo que tenga una forma irregular. Lo importante es sacarle todo el borde para entonces proceder. Tiene que ser con un lápiz para que puedan entonces borrar si tienen algún error o no les gustó la forma como iba saliendo. Entonces, aunque tengo aquí también algo octagonal, vamos a trabajar primero con esto. Con una tijera yo voy a recortar la fracción de lo que necesito y van a ver que es fácil. Lo importante es que los patrones se corten al ras. Es mucho más fácil para adaptar, sobre todo si son de una forma irregular. Bueno, ahora para proseguir voy a recurrir a una pequeña ayuda para proteger mi vista. No es por nada, es solamente para protegerla. Vamos a ver. Aquí tenemos entonces el patrón cuadrado. Y voy a proceder a doblar. Para buscar el centro exacto. Doblo y marco. Doblo y marco. Todo depende del diseño que yo quise realizar. Doblo varias veces. O esquineado. Todo esto para que sea homogéneo. Igualmente voy a hacer con, mira aquí. Ahí está ya el centro bien detallado que yo puedo sacar patrones muy interesantes. Es lo mismo que va a pasar con este que es octagonal o hexagonal. Si fuera redondo pasa la misma situación. En este caso, la cruz. Esto es irregular. Doblamos al centro. Y muchas veces las mismas piezas no están muy regulares. Tenemos que hacer una pequeña adaptación. En caso de que tenga esta patica, yo me voy a llevar. Voy a obviar el alto de la patica. Y solamente me quedo con el tope. Ahí va a estar bastante centralizado. O sea que ahí ya buscamos la forma. ¿Ok? Ahí está. Bien. Ahora voy a proceder. Y para eso me pone mucha atención. A diseñar algo que quede de lado y lado. Aquí lo tenemos bastante claro. A una mitad, a una mitad. Todo esto fue centralizado. Se le sacó el patrón a esta pieza delantera. Se dobló a la mitad y a la mitad. Y aquí estaba la marquita de centro que tenemos en esta aguja. Vamos a suponer. Y comenzamos entonces a sacar el diseño. No importa la forma que tenga la pieza. Vamos a diseñar. Solamente tengo que tomar un solo cuadrante. Lo que haga a un lado se repite al otro. Voy a hacer una pequeña curva. Voy a hacer otra formita, bien bonita. Y medio círculo. Todo a la mitad. No tengo que hacer más nada de ahí. Aquí puedo añadirle otro diseñito. Esteñito. Esto entonces. Voy a doblar. Por eso el papel de mantequilla es tan importante. Y calco inmediatamente. Al otro lado. Exactamente lo que yo puse en ese. Con un cuadrante es suficiente. Bueno, se me ocurre que aquí también quedó un poquito de vacío. Vamos a añadírselo. Aquí tenemos entonces. ¿Cómo está? De lado a lado. ¿Qué más sigue? Pues traspasarlo a cada esquina. Y ahora que ya tengo una mitad. Pues doblo otra vez. Y ahí tengo ya. Estos dos lados los calco. En el lado contrario. Ya ven como me va a salir completamente derecho. Este tipo de diseño se presta mucho para el repujado. Pero les voy a hacer también uno floral. Ya saben que las clases de pinceladas, de repujado, de pintura artística, para cuadros y piezas. Pues pueden venir aquí a la escuela SORMED, artes decorativas, a realizarla con nosotros. Aprovechen ahora que están las inscripciones de último año ya, de la parte final del año, para que les dé tiempo de terminar sus cursos. Y solamente tienen que inscribirse llamando al teléfono 809-686-5092. También cualquier tipo de material para arte, como pintura, pinceles y el metal por pie o por rollo, pues también lo pueden conseguir en la tienda SORMED. No solamente somos escuelas, sino también somos tiendas para materiales. Miren aquí, ya tienen el diseño completo. Pueden analizar si creen que les falta alguna figurita, pues eso ya es al gusto de ustedes. Pero con esto, en un tope de cajita como esta, lo voy a poner aquí. Lo pueden hacer repujado, pintado o grabado. O piro grabado también. Ya ven este diseño, qué bonito. Ahora voy a hacerles un modelito en floral. Se me ocurre, bueno, tulipanes son bien bonitos. Voy a hacer primero un lateral con medio tulipán. Se presta mucho para este tipo de diseño. También el tulipán tiene una hojita larga. Puedo hacerle margarita si quiero. Como ella margarita está más que bien. Siempre voy chequeando, si necesito algunas florecitas pequeñas para rellenar. Y ahora voy a proceder a hacer el otro lado, calcando lo que hice en mi mitad. Quiero aprovechar para recordarles que ya pueden subir técnicas a través de su internet con nuestro video blog. Son técnicas interesantes que hemos ofrecido en el programa Atelier de Arte a lo largo de todo el tiempo que tenemos al aire. Pues en www.sormetatelierdearte.blogspot.com www.sormetatelierdearte.blogspot.com Ahí pueden ver técnicas variadas en pinceladas. Miren aquí qué lindo. En un diseño con florecitas. Y con un tulipán, media margarita. Y como les digo, si quieren añadir algo más, pues lo pueden hacer. Por ejemplo, aquí alguna ramita o zarcillo. Hice un zarcillo para allá. Doblo. Ahí está completo. Por último, uno de flor central ya más parejita. Entonces, este papel está en cuartos. Voy a hacer un cuarto nada más. Un cuarto. Con ese un cuarto yo completo todo el centro. Comienzo a doblar y a calcar. Ahí está una flor. Solamente tendríamos que añadir algún otro diseñito adicional. Y se me antoja que unas hojitas para entonces terminar este proyecto. Bueno, aquí ya están los diseños de los patrones fácilmente realizados. Espero que ustedes también se animen y que puedan crear sus propios patrones para cualquier forma de pieza. Seguimos entonces. Atelier de Arte tiene mucha más creatividad. Intertenimiento para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!